Producción Nacional Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al Aire. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la administración de nuestra Madre, la Santísima Virgen María de Jerusalén. Gracias por acompañarnos. Tenemos los teléfonos de contacto 0424-704-1430 y 0276-343-1662. En vivo nos pueden escuchar y mirar a través de www.radionatividattv.com. Les acompaña esta tarde Isaura Cedeño Velasco, certificado de locución 52760 de la Universidad Central de Venezuela. Hoy tenemos unos temas muy importantes porque esta semana hemos tenido el testimonio de unos grandes santos de la iglesia como son el 28 celebramos a Santo Tomás de Aquino. Hoy es la fiesta de San Juan Bosco y el día 2 de febrero estaremos con la presentación del niño Jesús en el templo, la Virgen de la Candelaria y la celebración de la vida consagrada. De eso vamos a hablar un poquito esta tarde para que tengamos a Santo Tomás y a San Juan Bosco como punto de referencia en nuestras vidas. Y luego sepamos la vida consagrada, lo importante que es ese llamado, cómo esas religiosas entregan su vida a la construcción del reino. Y por qué entonces nosotros lo menos que podemos hacer es orar por cada una de ellas o por cada uno de ellos en el caso de los frailes. Bien, vamos entonces a nuestra primera pausa musical que nos va a preparar el corazón para primero hablar de Santo Tomás de Aquino. Ya volvemos. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa. Agradecemos también a las personas que nos sintonizan a través de la 101.7 FM y al norte del estado la 95.7 FM. Bien, entonces empecemos con nuestros temas. El Señor se los proporcionó o nos los ha proporcionado. Y esa es la apertura, el sí que le da nuestro corazón a que el Señor sea el guía y la Santísima Virgen María nuestra Capitana. Recordando la fecha que no hace mucho celebrábamos en la Navidad que se dio porque la Santísima Virgen María dijo sí a la petición de nuestro Señor. Ella puso su fiat para que se diera en ella el creador del mundo, el Señor hecho carne. Pues bien, ese llamado de alguna u otra manera nos lo hace el Señor a todos nosotros. No hay excepción. Todos somos llamados. Pero unas veces les decimos sí u otras veces les decimos no. Así que pues Santo Tomás de Aquino tuvo ese llamado y ese llamado lo llevó a él a ser ejemplo de un hombre que pasó su vida investigando, que escribió una obra tan rica como por ejemplo la Suma Teológica que es estudiada en todos los seminarios del mundo. Pues bien, pidámosle a Santo Tomás que nos ayude en estos tiempos que son un tanto turbulentos, que nos sirva su ejemplo para luchar cada día por ir a la Jerusalén Celestial. Vamos a una pausa musical. He ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. En este segmento vamos a hablar de San Juan Bosco. Hoy, 31 de enero, es su día. Vamos entonces a hablar de otro italiano que nos dio la vida como testimonio del gran amor que vivió por nuestro Señor. Juan nació en Italia el 16 de agosto de 1815. Su mamá, Margarita, estaba casada con Francisco, quien se había quedado viudo y tenía un hijo llamado Antonio. Cuando Juan tenía tan solo dos años, murió su padre y la familia comenzó a vivir serias dificultades económicas, pero sobre todo dificultades de relación, ya que Antonio tenía envidia de Juan. Ven como los santos son seres normales, con familias normales, con familias que, pues de alguna u otra manera nos podemos identificar porque es lo que vive el ser humano. A la edad de nueve años, Juan tuvo un sueño profético que marcó toda su vida. Él sería pastor y guía de los niños y jóvenes más necesitados. Más adelante, en 1829, don Caloso, capellán de Murialdo, se ofrece como su primer profesor de latín y su guía espiritual, pero murió repentinamente en noviembre de 1830. Juan, consciente de la misión que tendrá entre los jóvenes, no ahorra ningún esfuerzo para poder continuar con sus estudios. Camina 20 kilómetros diarios. Vive como pensionista en la casa de un sastre y músico de su pueblo. Aprende múltiples oficios para ganarse el pan. Duerme debajo de una escalera y trabaja como aprendiz de taller, camarero, empleado en un establo, etc. Esta fuerte inquietud vocacional le empuja a fundar con sus amigos la Sociedad de la Alegría, a entrar en el seminario y en 1841 a ordenarse como sacerdote. Su sueño se va haciendo realidad. Ahora puede dedicarse de lleno a los jóvenes más necesitados. Fíjense cómo este santo nos da en el testimonio de su vida que nunca hay que rendirse, que no son obstáculos sino los que están en nuestra mente. No tenía los medios para su ideal, pero se empeñó y lo logró. Fíjense todo lo que tuvo que hacer, todo lo que tuvo que aprender. Podemos identificar esta situación con los migrantes, con tantas personas que salen de nuestro país en busca de un mundo mejor y tienen que enfrentarse a una situación donde no precisamente se desempeñan como profesionales, sino que en diferentes variantes, ¿verdad? En diferentes artes y lo hacen pues por un fin económico, pero más importante, como lo hizo San Juan Bosco, por el fin de alcanzar el reino. Don Bosco viajó a Mornés en 1864 y descubrió por él mismo el trabajo de la joven María Mazzarello. Está haciendo ella con las niñas y jóvenes de Mornés lo mismo que él está haciendo con los niños y jóvenes en Turín. Estas dos localidades son en Italia. María, por su parte, manifiesta que las palabras de Don Bosco eran como el eco de una voz que sentía en el corazón sin saberla expresar, como la traducción de sus mismos sentimientos, como algo esperado siempre y que finalmente llegaba. Y expresa, Don Bosco es un santo y yo lo siento. En 1872, Don Bosco con María Mazzarello funda el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y estos institutos perseveran hasta el día de hoy. De hecho, acá en San Cristóbal tenemos el Colegio María Auxiliadora regentado por las hermanas Salesianas, cuya orden fundó San Juan Bosco. Don Bosco muere el 31 de enero de 1888 y es beatificado por el Papa Pío XII el 2 de junio de 1929, declarado santo el 1 de abril de 1934. Así como leíamos la vida de Santo Tomás de Aquino, que pues como todas las personas tenemos diferentes rumbos, diferentes posiciones, diferentes actividades, la vida de Santo Tomás de Aquino fue una vida más intelectual, en tanto que la vida de San Juan Bosco fue una vida más activa, porque tuvo que hacer muchas cosas para lograr su objetivo. Y en medio de eso, lo que veía San Juan Bosco era a tantos jóvenes que estaban en las calles. Hay muchas experiencias, hay muchos testimonios que leer sobre él. Cuando funda estas casas de acogida para esos chicos que vivían en las calles, muchos de ellos inclusive eran niños o jóvenes que tristemente estaban en caminos torcidos, que eran pilluelos, por decirlo de alguna manera, pero que gracias al amor, al apoyo, a la paciencia y a la tolerancia de Don Bosco, superaron y muchos de ellos llegaron a ser santos como que murió de 16 años, San Francisco Sabio, este niño que muere apenas a los 16 años, tuvo con esta inspiración de Don Bosco también en su corazón el ser santos. Y hoy en día tenemos otro joven que está también ya en los altares, como Beato Carlo Acuti, otro joven italiano. Jóvenes que han visto a estas personas el gran amor que sienten por el Señor. Es muy importante que nosotros los que estamos como católicos activos seamos cónsonos con lo que hablamos y realmente con lo que decimos, que nuestra vida vaya de acuerdo a lo que nosotros queremos. Nosotros seguimos a un hombre, nosotros seguimos a Jesús de Nazaret. Entonces que se nos note, ¿verdad? Como dice en la canción, que se nos note que lo seguimos, que no seamos antitestimonio, porque tal vez muchas veces por nuestra actitud hacemos que las personas se alejen. Como decimos en criollo, les practicamos el ministerio del alejamiento por nuestras actitudes, por nuestro antitestimonio. Pues bien, pidámosle a San Juan Bosco, que luchó en su vida, que no fue fácil, que no tuvo los medios, pero que logró su objetivo, amar a Dios en los jóvenes, que nosotros también tengamos ese empuje de entender bien cuál es nuestra misión, qué es lo que el Señor quiere de nosotros y que seamos testimonio para los que están a nuestro alrededor. Pidamos entonces a San Juan Bosco que nos lleve de su mano para lograr lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vamos a otra pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. En estos dos últimos segmentos vamos a hablarles de la vida consagrada, porque el 2 de febrero, Dios mediante, estaremos celebrando esta fiesta que la instituyó San Juan Pablo II. ¿Por qué es tan importante hablar de la vida consagrada? Porque sobre todo, no todos los santos estaban dentro de la iglesia, es decir, que hayan sido religiosos o sacerdotes, algunos han sido seglares, laicos como nosotros, pero laicos comprometidos, ¿verdad? Pero hay personas que tienen un llamado, un llamado especial, y lo aprovechan, como lo hicieron Santo Tomás de Aquino, o como lo hizo San Juan Bosco. El día 2 de febrero, repito entonces, vamos a estar celebrando dentro de la iglesia, primero, la presentación del niño Jesús en el templo. Era una tradición judía, porque nuestro Señor, pues, nace en el seno del judaísmo, el presentar a los niños recién nacidos ante el templo. Pues la Santísima Virgen María y San José cumplen esta obligación y presentan al Señor. Por eso, el 2 de febrero es la principal fiesta, la celebración de la presentación del niño Jesús en el templo. También hay una tradición que viene desde España, como es celebrar a la Virgen de la Candelaria. La candela es la luz. ¿Y qué quiere decir? Pues la luz es la luz del mundo, que es nuestro Señor. Se presenta a nuestro Señor como la luz. Y la Santísima Virgen María, pues, la madre, el arca de la nueva alianza, que nos da la luz al mundo. Y dentro de ese marco de la Virgen de la Candelaria, pues, está entonces la vida consagrada. Vamos a ver. En 1997, el Papa San Juan Pablo II estableció el Día Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra anualmente en la fiesta de la presentación del Señor, 40 días después de la Navidad, el 2 de febrero. La fiesta de la presentación recuerda al niño Jesús entrando en el templo de Jerusalén, sostenido en los brazos de su madre y acompañada por su esposo, San José, quien probablemente tenía en sus brazos la ofrenda del templo a los pobres, un par de palomas o dos tortolitas. Se ofrecían a Dios en la acción de gracia por su Hijo Único. Cuando entraron en el templo, el tan esperado Mesías fue reconocido por el profeta Simeón como la gloria de Dios y la luz para todas las personas y por la profetisa Ana, quien declaró que hablaría de él a todos. Jesús fue consagrado ese día en el templo y entonces comenzó su obra salvífica. Según el Papa Francisco, la vida consagrada es acoger el don del Señor con los brazos abiertos. El consagrado es aquel que cada día se mira y dice, todo es don, todo es gracia. Queridos hermanos y hermanas, dice el Papa, no hemos merecido la vida religiosa. Es un don de amor que hemos recibido. Qué hermosa manera que lo expresa nuestro querido Papa Francisco, ¿verdad? Qué regalo y qué gran misión. La vida consagrada está conformada por todos los bautizados que se consagran a Dios a través del rito de profesión o el de consagración de vírgenes. Estos fieles se comprometen a vivir la pobreza, la castidad y la obediencia a través de la emisión de votos o promesas. Los institutos seculares son asociaciones aprobadas por la jerarquía de la iglesia y conformados por fieles laicos como ustedes, como nosotros, hombres y mujeres llamados por el Espíritu Santo a seguir a Cristo. Expresan su consagración secular viviendo según las normas de la iglesia y sus respectivas constituciones. Asumen la profesión de los consejos evangélicos de castidad, de pobreza y de obediencia para atender a la perfección de la caridad, convirtiéndose en puentes entre las exigencias de la vida cotidiana y las de la historia de la salvación. Aunque la autoridad máxima es el Papa, su gobierno está a manos de un seglar apoyado por un consejo y asistidos o asesorados por un sacerdote. Se diferencian de los institutos religiosos en que están formados solo por seglares. Pueden ser clericales o laicales, masculinos o femeninos. El llamado es para todos, como vemos, ¿verdad? Para todos los bautizados está el llamado, pero a unos hay como tal vez el llamado más fuerte, pero está el llamado a formar la familia, el llamado a formar parte de una comunidad y desde la comunidad servir, y el que está llamado a ser consagrado como tal. Vamos a hablar esta consagración desde el Carmelo Descalzo. El carisma del Carmelo Teresiano se hace presente en la iglesia y en el mundo de diversas maneras. Así tenemos en la gran familia del Carmelo Teresiano a los frailes carmelitas descalzos que buscan unir la vida de oración y el apostolado en sus diversas modalidades. Las monjas carmelitas descalzos que viven la vida contemplativa y los laicos del Carmelo Seglar. El núcleo principal de la orden son los frailes carmelitas descalzos, de lo cual dependen jurídicamente los laicos de la orden seglar de los carmelitas descalzos. Los laicos de la orden del Carmelo Descalzo Seglar buscan vivir el carisma carmelitano teresiano en medio del mundo, en la familia, en el trabajo. Es decir, nosotros pedimos a la Virgen del Carmen, nuestra Madre del Monte Carmelo, cada día que nos ayude a vivir en obsequio al Señor y estar dentro de las constituciones que rigen a esta gran familia carmelitana. En el trabajo, en las circunstancias normales, en la vida civil, en todo nuestro diario, en nuestro quehacer, cuando vamos también a una merienda, siempre, siempre que se nos note, como les dije anteriormente, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según las enseñanzas de Jesús en los evangelios y conforme al carisma de Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre fundadora. siguen las huellas de Teresa sobre la oración e intentan vivirla como amistad con Dios, allí donde se encuentren, pues el verdadero amante en todas las partes ama y se acuerda del amado. Así estemos en el trabajo, estemos con la familia, estemos en una merienda, estemos en el mercado, vamos en un viaje, siempre, siempre de la mano de Dios. Pero también se vive en la liturgia, en la eucaristía, en la escucha de la palabra de Dios, en los sacramentos y en la devoción a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, modelo de la vida cristiana y carmelitana. Ella es la madre, es la señora del lugar. Buscan vivir en la amistad fraterna, en la comunidad a la cual pertenecen y frecuentan y es regida por un consejo elegido cada tres años, el cual tiene el cuidado de la formación y la admisión de las personas. El cultivo de las virtudes humanas y el clima de confianza en la comunidad permite el compartir y crecer en la caridad y amistad con los demás, como dijo Santa Teresa, amigos fuertes de Dios. Colaboran con el apostolado en su testimonio de vida cristiana y ayudan a la santificación del mundo a través de su vida de fe, esperanza y caridad y según los talentos personales de cada miembro. Esto, esto les digo es en el Carmelo, pero cada orden, cada comunidad, pues más o menos tienen los mismos principios, ¿verdad? Sobre todo seguir a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. La orden seglar se rige por constituciones propias, en las cuales se condensa su estilo de vida, su identidad, valores y compromisos en el seguimiento a Jesucristo, en la búsqueda del vivir, la intimidad con Dios, en la comunión fraterna y en el servicio apostólico. Actualmente, los carmelitas seglares somos cerca de 25.000 miembros en todo el mundo. 1.736 son las comunidades que se encuentran presentes en 75 países. Podríamos decir que los seglares vivimos en el espíritu del Carmelo, en el corazón del mundo y enriquecemos con nuestra secularidad la vida religiosa del Carmelo. Pues bien, este 2 de febrero estaremos celebrando ese llamado y de corazón felicitamos de antemano a todos los consagrados diosesanos, franciscanos, dominicos, redentoristas, salesianos y paren de contar. Vamos a orar por cada uno de ellos para que tengan la perseverancia y la constancia de seguir siendo testimonios del amor a nuestro Señor en el mundo en que vivimos. Vamos a escuchar una canción que nos ayude a interiorizar estas oraciones por todos los que están comprometidos con el Señor, por todos los que de alguna u otra manera están consagrados y quieren ser para el Señor sus siervos, sus humildes servidores. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Muy importante es que todos somos llamados a orar por los consagrados, sobre todo por los sacerdotes, dependen muchísimo de nuestra oración y como ejemplo tenemos al Papa Francisco que desde que llegó al papado no ha dejado de pedir que oremos por él. Así que en nuestras oraciones diarias tengamos a nuestros sacerdotes, oremos por ellos, oremos por los consagrados porque no es fácil, no es fácil este seguimiento si no tenemos el apoyo de la oración. En Venezuela, muchos católicos nos sentimos atraídos por la personalidad y las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús. La radicalidad, la alegría, la austeridad y el entusiasmo y su entrega a la causa de Dios nos han atraído muchísimo a lo que es esta espiritualidad del Carmelo. También por los primeros ermitaños que se retiraron al Monte Carmelo en los tiempos de las cruzadas, ¿verdad? Estamos hablando de la época medieval. ¿Quiénes somos? Los carmelitas descalzos seglares, somos contemplativos, que vivimos en medio del mundo la llamada de Dios a la oración y la unión a Él en la Orden del Carmelo Descalzo, fundada por Santa Teresa de Jesús. Hay carmelitas seglares, tanto solteros como casados. Seguimos los consejos de oración de Santa Teresa y leemos sus escritos y los de otros santos de la Orden, especialmente los de San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, que estamos también en un año jubilar de ella y otros santos como mi querida Santa Isabel de la Trinidad, una religiosa francesa que nos enseña muchísimo del amor a la Trinidad Santa. Otros sentimientos, el fuerte deseo de acercarnos a esta espiritualidad teresiana, manteniendo nuestras ocupaciones laborales y familiares. recibimos formación y guía espiritual de oración en los conventos y monasterios del Carmelo Descalzo. De hecho, el pasado sábado 28, tuvimos el retiro Historia de mi alma, basado en el libro de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Historia del alma, que nos presenta su biografía. Nos hacemos espaldas unos con otros, como dice Santa Teresa, para animarnos todos en este camino de Cristo. Nos unimos a las comunidades ya existentes, primero para conocernos y luego para solicitar la responsabilidad de hacer promesas y finalmente para comprometernos de forma permanente. Estas comunidades de seglares que vivimos la espiritualidad teresiana y queremos vivirla y darla a conocer, somos los carmelitas seglares a los que antes se nos conocía como terciarios carmelitas. Pues bien, dentro de esta, de la orden, ¿verdad?, está esta gran familia del Carmelo Seglar, siendo los principales nuestros frailes, ¿verdad?, los sacerdotes. Luego están las hermanas, las hermanas carmelitas descalzas. Aquí en el estado Táchira están las hermanas carmelitas descalzas, en Paranillo, hacia arriba, en la parte alta de la ciudad, y en Rubio también está el otro convento de las hermanas carmelitas. Ellas están presentes, los frailes, las religiosas, en todas partes del mundo. Su núcleo es el orden del Carmelo Descalzo y estamos recogidos por la regla de San Alberto y la doctrina de los doctores carmelitas de la iglesia. Pues bien, ¿cuál es el mensaje que nos dan de la vida consagrada estas informaciones que les presentamos a ustedes? Primero, que es un llamado, y luego es un llamado que respondemos con amor o que se responde con amor a algo más, a un seguimiento más estrecho, sobre todo los que son los sacerdotes, como les dije en un principio. Y luego, pues, sin restarle ninguna importancia, las religiosas, las monjas, ¿verdad?, las hermanas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a orar porque continúen en esa misión tan hermosa a las que han sido llamados, que se sustentan con nuestra oración, que nosotros seamos su apoyo y que no seamos los que los critiquen, porque tristemente las críticas que aparecen o que se dan para estas personas provienen de nosotros los católicos, y es lo más duro, que somos los que primero estamos criticando en vez de estar orando por todos y cada uno de ellos. Y como seres humanos que somos, pues, tenemos nuestros favoritos o nuestras inclinaciones, ¿verdad?, los que más conocemos. Nosotros, sobre todo, oramos por nuestros frayles Carmelitas de Venezuela, que son fray Jonathan, fray Cristóbal, fray José Daniel, fray Daniel, fray César, fray Jonathan Pedrosa, que ya lo mencioné, el fray Publio, el fray Quique, en fin, espero no haber olvidado ninguno. Pero ellos son nuestros primeros que debemos orar para que tengan ese sustento del Señor y ayudarles en lo que nos sea posible. Así también, no solamente del Carmelo, sino de otras órdenes, Dioses sanos, oremos por ello, animémoslos en esta misión, y cuando podamos darle una mano, hagámoslo, porque seremos recompensados ante el Señor. En estos días se leyeron las bienaventuranzas, ¿verdad?, el domingo en el Evangelio estaban las bienaventuranzas. Pues bueno, si queremos gozar de esas bienaventuranzas, debemos trabajar por ello acá, en la tierra, para preparar nuestro paso hacia la Jerusalén celestial. Vamos a pedirle a estos santos, de los cuales hablamos esta tarde, a Santo Tomás de Aquino, que entra en el año jubilar, a San Juan Bosco, y a todos los que han pertenecido de alguna u otra manera a la vida consagrada, que están ya en los altares, que nos ayuden a los que estamos en esta vida terrenal a seguir a Cristo como Él quiere que lo hagamos, de la mano de la Santísima Virgen María. Cerremos los ojos y pidamos con todo nuestro corazón con esta oración que nos enseña Santo Tomás de Aquino. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú, que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y no dudemos el día dos de felicitar a todos los consagrados que conozcamos y démosle nuestro aliento para que sigan cumpliendo tan hermosa misión. Bueno, no resta más que invitarlos a nuestra misa dominical en Potrero de las Casas, en el Carmelo Descalzo, los domingos a las 11 de la mañana. El que este Carmelo queda en Potrero de las Casas, pasando Palmira, a 40 minutos por la ruta de la Casa del Padre. Hay una Y y allí tomamos, en vez de a la izquierda, tomamos a la derecha y seguiremos hacia el convento de los Frailes Carmelitas Descalzos acá. También les invitamos para nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad. Nos reunimos todos los viernes a las 4 de la tarde para hacer el rosario, las vísperas y tenemos una enseñanza bíblica que nos ayuda a meditar y a prepararla durante la semana. Estamos ubicados en Barrio Obrero. El teléfono de contacto es 0276-355-1251. No dejen de sintonizarnos. La semana próxima van a tener un programa muy interesante con otro de nuestros compañeros de este espacio que lo van a disfrutar muchísimo y va a servir de mucho beneficio para el corazón. Bueno, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la administración de nuestra madre, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias por habernos acompañado y les invitamos para el próximo martes. Bendecida semana nos dé el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!